¡Alejandro DJ! Pero por favor, dime que tú quieres bailar conmigo Para tocarme mi sexy party Tú sabes que la que a ti te canta es bien guay Y Bico y la gata que van a buscar de un boy Te quiero satisfacer y tu cuerpo estremecer Para que comprendas que siempre seré tu girl Muchas mujeres siempre en la disco tras de ti Pero lo que ellas no saben que eres para mí Que tú eres el man con quien quiero mediar Oye papi deja eso y ven acá pa' bailar Dime que tú bailas muy bien, ¿cómo te llamas tú? Yo te llamo a coparle y te quiero complacer Y yo bailo tan bien, fíjate que vas a ver Te aseguro que te voy a complacer mujer muy bien Yo quiero saber si cuando empiece el ritmo Tú quieres bailar y otra vez tocarme un sexy party Pero por favor, dime que tú quieres bailar conmigo Para tocarme mi sexy party Y yo bailo tan bien, fíjate que la disco va en busca de un boy Para disfrutarlo porque... Señoras y señores, bienvenidos al party Agarren a su pareja y prepárense Porque lo que viene no está fácil No está fácil, no está fácil Yo quiero bailar, quieres sudar Y pegarte a mí, el cuerpo rozar Y yo te digo si, tú me puedes provocar Eso no quiere decir que pa' la cama voy Quiero bailar, tú quieres sudar Y pegarte a mí, el cuerpo rozar Y yo te digo si, tú me puedes provocar Eso no quiere decir que pa' la cama voy Lo que yo quiero es besarte Papi, te lo juro, te me acercas y late mi corazón Si lo que quieres es pegarte Yo no tengo problema en acercarme y bailarte Este reggaetón que los dos tengamos que sudar Que bailemos al ritmo del día Que me haga fuerte suspirar Pero pa' la cama digo mira na, na, na Porque yo soy la que mando Soy la que decide cuando vamos al mambo Y tú lo sabes, el ritmo me está llevando Mientras más te pegas más te voy azotando Y eso está bien A mí no me importa lo que muchos digan Si muevo mi cintura de abajo para arriba Si soy de barrio o tal vez soy una chica fina Si en la discoteca te me pegas y te animas A ver que los dos tengamos que sudar A sudar Que bailemos al ritmo del Terá Terá Que me haga fuerte suspirar Suspirar Pero pa' la cama digo mira na, na, na Y yo quiero bailar, tú quieres sudar Y pegarte a mí, el cuerpo rozar Y yo te digo si tú me puedes provocar Eso no quiere decir que pa' la cama voy Quiero bailar, ya Quieres sudar, quieres pegarte a mí, el cuerpo rozar Y yo te digo si tú me puedes provocar Usted se fue y la dejó el mundo y estoy llorando Y aún aquí estoy yo por sus besos rogando ¿Cómo no pudiste ver lo que por dentro es? Ya no quiere querer y que le puedo hacer Todo fue culpa de usted Que me la dejó llorando Y aún aquí estoy yo por sus besos rogando ¿Cómo no pudiste ver lo que por dentro es? Ya no quiere querer y que le puedo hacer Nadie deja que muera una flor tan bella Ni deja sin castillo, no hay una flor tan bella Ni deja sin castillo, no hay una doncella Quien bajó del firmamento tan linda estrella Le pagó con sufrimiento y ya no brilla a ella Todo fue culpa de usted Que me la dejó llorando Y aún aquí estoy yo por sus besos rogando ¿Cómo no pudiste ver lo que por dentro es? Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre Solamente el cangri que cuando tu llamas te responde Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre Solamente el cangri que cuando tu llamas te responde Mami te llamo callao, pa' ti siempre activao Te busco en la noche y te llevo pa' todos lados Te hago cosas que tu nunca nunca has explorao Por eso tu te sientes bien a fuego aquí a mi lado Yo te toco al garete, no soy mal acostumbrao Tu cuerpo y tu tornillo siempre ha caramerao Toda me besa, me estoy bien virao Siéntate que no va pa' ningún lao Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre Solamente el cangri que cuando tu llamas te responde Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre Solamente el cangri que cuando tu llamas te responde Alejandro DJ Y la escuela cuando estaba en aquel cuarto Cuando te decía mami ya me lo brincando En la cama duro duro te estaba azotando Algo de mi cuerpo es que estaba penetrando Un secreto Motivándola ya Me pones en tensión cuando bailas así Me pones mal a mí, no lo puedo resistir Declaro que quiero azotarte Perrearte, asotarte, perrearte, conectarte, perrearte, asotarte, todo lo puedo resistir Cuando bailas así no me cabe duda Declaro que quiero azotarte, perrearte, asotarte, perrearte, conectarte, perrearte, asotarte, todo lo puedo resistir Todo el movimiento es hermoso Todo el movimiento es hermoso, todo es andaloso Que tan solo verte me pongo curioso Que ni una vacía me robó un trozo Te mamacita, dicen delicoso Me pones en tensión cuando bailas así Dile que bailando te conocí, cuéntale, dile que esta noche me quieres ver, cuéntale, cuéntale que beso mejor de él. Cuéntale, dile que esta noche tú me vas a ver, cuéntale, cuéntale que te conocí bailando, cuéntale que soy mejor que él, cuéntale que te traigo loca, cuéntale que no lo quieres ver. Cuéntale que te conocí bailando, cuéntale que soy mejor que él, cuéntale que te traigo loca, cuéntale que no lo quieres ver. Que quizás fue la noche en la que te traicionó, fue el perfume de mi piel lo que te cautivó, que ya no tienes duda pa' tu traición, que tuviste mil motivos que tres razones. Que quizás te hablan oído como ya el no, o que mi hija del fuego de la pasión, ya no le mientas más, ya envidé tu error. Y si por mí no pidas perdón, digo, queda de ti el que lo perdone, el que lo olvide o lo abandone. Porque tu llorando se convocé, entonces a mí dame otra noche. Cuéntale, otra, otra noche, otra. Dile que bailando te conocí, cuéntale, cuéntale que esta noche me quieres ver, cuéntale, cuéntale que ves lo mejor que él, cuéntale, cuéntale que esta noche tú me vas a ver. Ya tu miranda con la mía están saciéndose, tus pies rozando con mi piel y zonfocándose, y en la noche me imagino devorándose. Y en la noche me imagino devorándose, atrapándose, robocándose, robocándose. Baila morena, baila morena, perreo pa' la urtente, perreo pa' la antena. Baila morena, baila morena, dale morena, vámonos a fuego. Baila morena, baila morena, perreo pa' la urtente, perreo pa' la antena. Baila morena, baila morena, dale moreno que no fuma a fuego. Morena dale con tu técnica que yo tengo tu táctica, dale bote la secta en la automática. Yo soy tu tante, mami, dale mi lunática, dale morena que tú hagas que se jode. Morena ya me puso tu signo, dale, pa' que boteaste con los árboles, dale. Te estoy buscando que el moreno está con dale, y ya tú sabes, dale, ¡bóntale! Dale morena, tira un pejote, dale moreno que no fuma a fuego. Que mucho compran esos campotes, dale bambino, dale a fuego. Dale morena que su dulce te tope, dale moreno que no fuma a fuego. Porque la que seguía cocorote, a donde los pillemos nos vamos a fuego. Baila morena, baila morena, perreo pa' la urtente, perreo pa' la antena. Baila morena, baila morena, dale morena, vámonos a fuego. Me dijeron que te vieron por ahí, que te cuentas muy bien, y no piensas en mí. Alejandro DJ Sin embargo yo no puedo dejar de extrañarte, te tengo que decir. Que si decides regresar, hay que estar esperándote. Ya no lo pienses, mujer, ven y entrégate. Es que no puedo aguantar las ganas de amarte, y de besarte igual que ayer. Baila morena, baila morena, baila morena, baila morena. Yo te confieso que yo te extraño mi vida, eres la única mujer que sanará mis heridas. Desde que tú te fuiste, mi amor, yo no tengo vida, y siento que yo me muero en esta triste agonía. Amor, regresa tuyo en mi corazón, y sin algo te he fallado, te pido perdón. Solo te pido que te pongas en mi posición, y que escuche claro lo que dice mi canción. Que si decides regresar, hay que estar esperándote. Ya no lo pienses, mujer, ven y entrégate. Es que no puedo aguantar las ganas de amarte, y de besarte igual que ayer. Alejandro DJ Alejandro DJ Alejandro DJ Quisiera volver a amarte, volver a quererte, volver a tenerte cerca de mi, girl. Mis ojos lloran por ti. Quisiera volver a amarte, volver a quererte, volver a tenerte cerca de mi, girl. Mis ojos lloran por ti. Me haces tanta vuelta y no lo puedo negar. No sé cómo de mi vida te pudiste marchar. Arrancaste mi corazón como un trozo de papel. Jugaste con mi vida y ahora me pregunto por qué. ¿Por qué? Tuve que enamorarme de ti. Quererte como te quise y luego te perdí. Yo creo que eso no es justo ante los ojos de Dios. Te quitan tu amor y tú me pagaste con dolor. Pero algún día te darás cuenta de lo que se envía por ti. Y pensarás en mí, aunque estés lejos de mí. Ahora solo me quedan aquellos recuerdos. Y en mi corazón una voz que dice te quiero. Sin tu amor, sé que voy a ser contigo. Sin tu amor, no sé cuál sea mi destino. Sin tu amor, el mundo caerá sobre mí. Dime si algún día, chica, yo te fallé. Comedí mis errores, pero jamás te fui infiel. Nunca me atreví a abandonarte sin pensar en las cosas bonitas que de nosotros pudieron pasar. Tus huesos, tus caricias, tu forma de hacer el amor. Son cosas que quedaron para siempre en mi corazón. Y te juro que si algún día yo me vuelvo a enamorar. Me aseguraré que ya tengas tu misma forma de amar. Créeme, pues mi alma te habla y no te miente. Mis ojos se acostumbraron para ti. Solamente yo y lloran porque tu presencia se disolvió. Entre el odio, el rencor y la desesperación. Daría yo mi vida para volver junto a ti. Y vivir aquellos momentos que me hicieron tan feliz. Quisiera volver, la amante, volver a quererte, volver a tener que ser risa de mí. Girl, mis ojos lloran por ti. Lloran por ti. Quisiera encontrar caminando en la ciudad. Donde te he medido a dónde tú estarás. Baby, deseo saber cómo es tu vida ahora sin mí. Y saber si en verdad el amor en ti existe. Quisiera volver, la amante, volver a quererte, volver a tenerte cerca de mí. Mis ojos lloran por ti. Siento en el alma un vacío tan grande. Pues tú no te das cuenta todos los planes que arruinan. Desde las olas del mar como vienen. Y van y por cada ola que pasa, reúna lágrima más. Viro hacia el cielo para ver si encuentro la luz. Yo me ilumine el camino hasta donde estés tú. Y poderte besar como si fuera la primera vez. Naufragaré tu corazón como un triste pez. Que te ama, te quiere, por ti se enloquece. Pero qué lástima que las cosas no salen como uno que te acerde. Solo se quedan los momentos que en mi mente para siempre. Sol dura mis sentimientos, pues ya no puedo verte. Mi corazón se engaña y no lo puedo controlar. Pues contigo sé con que yo aprendí a amar. Quisiera volver a amarte, volver a quererte, volver a tenerte cerca de mí. Girl, mis ojos lloran por ti. Quisiera volver a amarte, volver a quererte, volver a tenerte cerca de mí. Mis ojos lloran por ti. Siento amor, sé que vaya a ser contigo. Siento amor, no sé cuál sea mi destino. Siento amor, el mundo parirá sobre mí. Siento amor, el mundo parirá sobre mí.